¿Qué es la ley de la policía caída en cumplimiento del deber? ¿Qué es la ley de la policía caída en cumplimiento del deber? ¿Qué es la ley de la policía caída en cumplimiento del deber? Sí, a mí este día me toca especialmente porque en el año 98 mi tío, Ariel Coitiño, hermano de mi mamá, en circunstancia que viajaban a una ambulancia que venía de San Gregorio trasladando a un enfermo, sufren siniestro tránsito y él pierde la vida en ese momento. Mi tío tenía cinco hijos menores en esa oportunidad, hoy ya hombres y mujeres de bien, en el cual tuvieron que crecer sin un padre, sin un padre presente. Fue muy doloroso para nuestra familia en ese momento porque la familia de mi madre era muy unida y al año siguiente sufrimos otro golpe, otro golpe duro. Me acuerdo que yo estaba en la Escuela Nacional de Policía, era mi primer año, estaba en Montevideo y me enteré de rebote que a un oficial de policía lo habían gravemente herido en un hecho bastante violento, en una rapiña. Y resulta que era mi primo hermano, Héctor Abel Coitiño de Rigo, fallece en el año 2019. Entonces fueron dos momentos muy dolorosos para nuestra familia, principalmente para la familia Coitiño, donde sufrimos la pérdida de estos seres queridos y eso a mí me pegó, me pegó mucho y me llevó a analizar todo lo que uno a veces arriesga y pone en juego en pos de la sociedad y que uno lo asume, como cuando nos recibimos que juramos sacrificarnos, juramos cumplir, hacer cumplir las leyes, aún, como dice el juramento que hacemos, sacrificando nuestras propias vidas. Y yo creo que eso me pegó bastante y me llevó a que cada vez uno siempre tenga que estar preparado y pronto para servir en cualquier momento. Y es tan importante el policía que combate directamente a la delincuencia como aquel policía que se arroja a un arroyo, a un río y saca a una persona o el bombero que entra a un lugar donde se está incendiando y arriesga su propia vida para salvar a las personas. Y yo creo que cada uno en su función cumple un rol importantísimo y muchas veces no son visualizadas esas acciones. O como el de campaña, el policía que trabaja en campaña, que también la arriesga mucho y sacrifica el tiempo de su familia para poder ayudarlo. Entonces son cosas que a mí en este día me hacen reflexionar, me hacen ver todo lo que esos camaradas entregaron en pos de la sociedad y no me queda otra que seguir adelante y seguir mejorando para poder llevar adelante nuestra misión principal y poder honrarles a ellos, porque lo fundamental es honrarles. Ahora, en lo psicológico, ya que usted hablaba y es verdad, salen ustedes, salen desde su casa sabiendo que no saben si vuelven, ¿no? Es lamentable, pero es así, ese es el trabajo de ustedes. En lo psicológico, cuando pasan estas cosas de colegas caídos, ¿cómo se trabaja, están trabajando, tienen algún grupo multidisciplinario para que trabajen con ustedes para apoyar al resto de los policías cuando salen? Sí, en primera instancia siempre existe también lo que es el CABIC, que atiende a circunstancias de aquellos policías que se encuentran en una situación de delito, que fueron objeto de algún delito. Se comunican con el policía a los efectos de hacer un seguimiento de cómo está y si amerita la derivación de un centro, hay CAS por ejemplo, cuando hay equipo técnico que atiende a los policías. Y este año, por ejemplo, la jefatura ha estado realizando talleres con el equipo de psicólogos de CAS para ir un poco ayudándonos en todo lo que es el estrés, toda lo que es la situación de violencia y poder ir esterilizándola de forma controlada, o sea, que nos está dando una gran ayuda. Y eso es importantísimo, es importantísimo porque el policía debe tener contención, ¿no? Porque muchas veces no salimos pensando que nos va a pasar algo, evidentemente no salimos con esa mentalidad, pero sí sabemos que en cualquier momento, como decías tú, nos puede pasar algo. Entonces tenemos que siempre salir con la mentalidad que va a salir bien, pero que existe esa posibilidad. La muerte anda rondando en nuestras inmediaciones y es importante estar preparado. Yo creo que la preparación es fundamental, la capacitación es fundamental, porque cuando mayor capacitación tenemos, mejor va a ser el enfrentamiento o confrontar esa situación de peligro que podamos tener.